Y aquí tenemos, señoras y señores, una autoridad que se la juega todo por el todo para hacer de Ventanilla mejor cada día el alcalde de Ventanilla, Pedro Espadaro. Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaja TV. Hemos llegado al distrito de Ventanilla. Vamos a escuchar al alcalde de este distrito, el señor Pedro Espadaro, quien en unos instantes inaugurará un parque aquí del sector de Pachacute, Parque Yochillama. Saludar la presencia de diversas ollas comunes que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Un aplauso para todas las ollas comunes. Las ollas comunes que son y que además han aparecido justamente en este grave problema que hemos tenido todos, como es la pandemia. Gracias a las ollas comunes porque es un trabajo que de verdad solidario en favor de los vecinos y vamos a seguir trabajando en favor de ellos para poder traer mayor ayuda del gobierno central. Así que vamos a seguir trabajando con todas las ollas comunes. En este sector de Pachacute, en unos minutos, se llevará la ceremonia de inauguración Saludar la presencia de los secretarios generales de diversos sectores de Pachacute que nos acompañan esta tarde. Saludar la presencia de nuestros regidores, Ponad Velázquez, Jairo Cabero, Jesús Cixia, Yobin Sopáquez y nuestro teniente alcalde y gran amigo César Pérez. El día de hoy venimos a entregar nuevamente aquí a este sector de Pachacute una nueva obra que sumadas a las muchísimas que ya hemos entregado desde el año 2019, el 2020, a pesar de la pandemia y de la crisis económica, seguíamos entregando y construyendo obras y el día de hoy esta obra que no solo ha embellecido este sector de Jaime Yoshiyama, sino que además ha dado trabajo a toda la población de este sector de Ventanilla. ¡Aplausos! Y justo se ha hecho la luz, luz LED, en donde ahora más tarde que oscurezca, esto va a continuar de día, porque esto nos da la garantía no solo de iluminación, sino de seguridad para los vecinos de Ventanilla, para los vecinos de Pachacute. Hace unos días estuve visitando lo que será, estoy seguro muy pronto, el nuevo Palacio Municipal de Pachacute, ubicado en la Renier, muy cerca de aquí, que será el Complejo Municipal de Pachacute, donde todos los servicios municipales, y además, atención, nos está confirmando, por primera vez en la historia de Pachacute, y esto también coordinado con los secretarios generales, el Banco de la Nación vendrá a instalarse a Pachacute. Se está anunciando para el sector de Pachacute, ya las coordinaciones para que el principal banco del país, el Banco de la Nación, empiece a funcionar en este sector. Y es que necesitamos que los servicios públicos, y además el Banco de la Nación pueda estar más cerca de su casa, para que ya no gasten pasaje para ir hasta el centro de Ventanilla, para no perder tiempo, para estar más tiempo con la familia, o trabajando, puedan ir al Banco de la Nación muy cerca, puedan ir a la Renier, puedan ir a la municipalidad, porque además, quiero anunciarles, que la Gerencia de Asentamientos Humanos, de Ventanilla, y además la Gerencia de Desarrollo Humano, con todos sus programas, como de MUNA, la atención a las personas con discapacidad, y además la atención a todos, el género, como las mujeres, va a ser atendido a través de este complejo municipal, aquí en Pachacute. Se está anunciando también la inauguración próximamente del gran complejo municipal, que estará haciendo atención a diferentes áreas. Es el año del desarrollo y del progreso para Pachacute. Tenemos que seguir trabajando juntos. Vamos a seguir entregando más obras en las siguientes semanas. Se vienen varias obras en el proyecto especial, que ya están casi terminadas. Se vienen más obras, que vamos a iniciar, también en diversos sectores del proyecto piloto, como 6 de abril, que vamos a hacer ese complejo deportivo que me pidieron, y que ya estamos haciendo los trabajos previos para el expediente técnico. Y que además, el día de mañana, con orgullo tenemos que decirlo, vamos a dar inicio de una importante obra en el asentamiento humano Pedro Labarte, en el ingreso de Pachacute, y con pecho, que vamos a sacar pecho, perdón, porque ese lugar será único a nivel de todo el país. será un parque temático de la Marina de Guerra del Perú. ¿Y qué va a tener? ¿Y qué va a tener de único? Tendrá a escala real, es decir, 55 metros de largo, el diseño original del monitor Huáscar, en homenaje a Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio. Mañana, como ya se ha venido a anunciar en otras oportunidades, el parque temático naval en el sector de Labarte, aquí también en Pachacute, será inaugurado en el distrito de Ventanilla. Único parque temático que tiene características a escala real aquí en la provincia constitucional del país. Tengo que señalarlo, seguimos también trabajando el parque Bicentenario, que Dios quiera pueda estar ya para el mes de enero o febrero del próximo año, y ser entregado ese parque zonal de 16 hectáreas que estamos construyendo muy cerca de aquí, y que por supuesto va a beneficiar a todos los pachacutanos. Con ello, con el nuevo Palacio Municipal de Pachacute, con el ingreso a Pachacute completamente renovado, estoy seguro que muy pronto el señor Presidente de la República pueda declarar el sueño de todos los pachacutanos de convertir al nuevo distrito de Pachacute de la provincia de Ventanilla. El sector de Pachacute se ha venido solicitando ya en el Congreso, van a decir, es de interés nacional, estamos muy contentos por entregar esta obra importante, sobre todo para las familias de este sector, para los niños puedan divertirse y disfrutar de la zona de juegos y así como lo estamos haciendo en cada uno de los sectores de Ventanilla y de Pachacute. Seguiremos trabajando junto a nuestros regidores, nuestro teniente alcalde, nuestros funcionarios y trabajadores hasta el último día de nuestra gestión municipal porque por ahí dicen que nosotros queremos renunciar, jamás vamos a renunciar porque ustedes me eligieron para estar hasta el último día de mi gestión para transformar Ventanilla, para trabajar con Pachacute. Muchas gracias. ¡Viva Pachacute! ¡Viva Ventanilla! Muchas gracias. Muy bien, han sido las palabras del alcalde de Ventanilla. En estos momentos vamos a dirigirnos también a otro punto. A las autoridades al acto de develación de la placa recordatoria. En unos minutos en este acto simbólico el alcalde develará la placa. Suenan los cantores de alegría de la actividad señores y señores. Son las autoridades que ya están... ...develación de placa recordatoria. Lo que ayer fue olvido hoy es una realidad. Al lado de la dirigente un símbolo están aquí las autoridades locales de Belalán en la placa del parque Yoshiyama aquí en el sector de Pachacute. Y ahí está Parque a 7000 hermanos Yoshiyama en Pachacute ahora ejecutada por la gestión del alcalde Pedro Espada. Nosotros vamos a irnos a otro punto para poder... ¡Pachacute! Bien, queremos mostrarle un poco a nuestros seguidores las características que tiene este parque. Esta es la zona recreativa que se ha diseñado especialmente para los niños. Tiene unos amplios pasadizos y el sector del sector de Yoshiyama era un lugar que estaba reclamando de hace mucho tiempo una zona recreacional para los niños ahora que poco a poco ya se están reactivando. La alegría la pone la Batucada un grupo de jóvenes aquí en Pachacute. y nosotros vamos a otro punto de hacer la de los otros de Pedro López. Ahí está el saludo de la Carmen y a salida comunes. Este sector de Pachacute que están los jóvenes que se pueden subar con la Batucada. Son jóvenes Pachacutanos. Todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV los invitamos a compartir esta transmisión. Hoy se inauguró un parque un nuevo parque en el sector de Pachacute y nosotros nos vamos a constituir a otro punto de la provincia constitucional para llevarle otro tipo de información. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Desde el distrito de Ventanilla para la prensa Chalaca reportó para ustedes Gladys Villanueva Buenas tardes.